Bien amigos, bienvenidos a Agenda Regional. Pamela Blas Castro les da la bienvenida a hoy, el último día del mes de febrero. Estamos contentos porque, bueno, cerramos este mes, aunque para muchos no ha sido realmente el mejor mes del año, por la falta de trabajo y la falta de oportunidades aquí en Moquegua. Sin embargo, pues, a mal tiempo, buena cara, dicen, ya hay que empezar el mes de marzo con mucha energía y mucho entusiasmo para que las cosas vayan bien, sobre todo en Moquegua. Hoy, señores, se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Entrevistamos nosotros, a través de Radio Expresión, al gerente de Planificación y Presupuesto, al señor Vicente Cori, quien nos indicó que el saldo balance del año 2013 es de 45 millones para este año, de los cuales 32 millones están separados para la obra de agua y desagüe para Los Ángeles. Pero se entiende que este año solo se ejecutará a razón de 10 millones y esta obra continuará para el siguiente año. Por lo que este recorte del canon minero ha afectado muchísimo a la Municipalidad, indicando, señores, que han presentado proyectos al Ejecutivo y que hasta el momento no tienen respuesta para ser financiados. Y recordemos lo que dijo el presidente Ollanta Humala, que este recorte del canon no iba a afectar porque el Ejecutivo iba a inyectar recursos a las municipalidades previas sustentación de proyectos. Ustedes han visto seguramente a través de los canales nacionales toda la convulsión social que ha sucedido en Ancas, una movilización masiva donde la gente salió a protestar a las calles y a pedir la reposición de su canon minero. Y Ancas tiene más cantidad de canon que Moquegua y la población ha reaccionado frente a este recorte. Aquí en Moquegua no entendemos quizás la pasividad de muchos dirigentes o de la sociedad civil de no ver que este recorte del canon sí está afectando a muchos proyectos importantes de Moquegua. Sin embargo, si es que no acuden al Ejecutivo, pues varios proyectos se verán simplemente en los sueños, se quedarán en la esperanza, pero no se ejecutarán. Por eso es que es importante que una sociedad civil esté bien organizada, bien empoderada y también bien representada por parte de sus dirigentes. Además de ello, señores, hoy estuvimos en el Consejo Regional del Ambiente, el llamado CARP, que hoy sesionó, pero no estuvo el director regional de Agricultura, no asistió el director regional de Salud, y fueron algunos representantes, pero sí estuvo la directora regional al Ambiente, de Salud Ambiental, estuvo la ingeniera María Barrios, estuvieron representantes de DIGESA, de representantes del ALA, y el fiscal Bernardo Daz, de Prevención del Delito, entre otras personas, que en un momento más vamos a mostrar las imágenes respecto al tema de la contaminación del Valle Moquehuano. ¿Saben lo que dice DIGESA? Hay un informe que le remite al Ministerio Público y le dice que la población de Moquehuano, fíjense que no se difunde, ellos no hacen ninguna campaña, los señores del Ministerio de Salud, ni siquiera ni una nota informativa, pero ¿saben qué dicen? Le dicen al fiscal que estamos prohibidos, la población está prohibida de comer verduras del Valle de Moquehuano y comprar verduras de Arequipa, por lo que solo se recomienda comprar verduras de la parte alta. Entonces, señores, a este paso tendremos que buscar una empresa registradora de estos productos que certifiquen quiénes son de la parte alta y quiénes no, porque estarían atentando contra nuestra salud. Y la decana del Colegio de Biólogos, la bióloga Heini Luis, ha explicado claramente todas las enfermedades que se están, en todo caso, transmitiendo a consecuencia de esta contaminación. Las empresas que están ubicadas en el Valle Moquehuano también se están viendo afectadas, pero, lamentablemente, esta priorización para la forestación no está como para empezar este año. Por lo tanto, señores, esto continuará y es un saludo a la bandera, nada más estas reuniones del CAR, porque no tienen ningún poder de sanción, simplemente de recomendación. Las instituciones que representan al Estado, en todo caso, las que tienen que hacer valer la legalidad, como el Ministerio Público y las instituciones que velan por la calidad del ambiente, deberían ya al pueblo de Moquehuano mostrar resultados claros de sanciones o procesos administrativos o investigaciones que se estén haciendo a qué nivel de contaminación estamos, porque, según el ALA, se ha elevado la contaminación de coliformes fecales, está agua con heces, para que ustedes puedan mejor graficar lo que está pasando en el valle. Agua con heces y se ha elevado esta cantidad de coliformes fecales en el agua, por lo que es un problema prioritario de resolver de inmediato y que no se pase de gestión en gestión y que no nos vengan a decir que se han demorado porque no hay estudios. Tres años para hacer estudios de forestación, tiempo suficiente para que a esta altura ya esté resuelto. Desde junio del año pasado hasta la fecha, suficiente para haber colocado la geomembrana en dos lagunas primarias en el Petar. Marios agricultores me llamaban hoy día y me decían que habían hecho casi los mismos trabajos e incluso trabajadores que habían estado cumpliendo labores en Queyadeco para colocar geotextil. No se habían demorado más de 15 días para hacer este trabajo, pero en la administración pública, señores, nos damos el lujo de irnos ya por los nueve meses, de repente llegaremos a los 10 y no se concluye aún la colocación de la geomembrana. Nos vamos a una pausa. Regresamos porque esta noche tenemos como invitados a los representantes de la sociedad civil del Centro Poblado Menor de Los Ángeles que hoy marcharon a las calles y también realizaron una movilización de protesta frente a que no se inicia una obra tan importante para este sector, 32 millones que no se ejecutan por el problema de las licitaciones. Regresamos también con el candidato a la alcaldía de Moquegua, el ingeniero Johan Flores. Me confundí. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Bien, estamos con Ciudadanos de Los Ángeles, el señor Néstor Fernández Asensio, a mi costado, de Villa de Los Ángeles, y el señor Francisco González Cuayla de Los Ángeles, que también se encuentra en nuestros estudios. Hoy, señores, la población de Los Ángeles se autoconvocó para reclamar a la municipalidad que de una vez empiecen los trabajos en Los Ángeles. Pero esto no podía suceder porque el consorcio sagitario, que había ganado en la segunda convocatoria de la municipalidad cuando realizó el proceso de licitación, presentó una carta fianza no avalada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Producto de ello, salió una resolución 133, donde declaran nulo este proceso y convoca a uno de menor cuantía en una tercera convocatoria, donde sale como ganador el consorcio de saneamiento Los Ángeles, ¿no? Más adelante, y hoy en día se conoce que Sagitario había presentado una medida, una acción de amparo, ¿no?, en el Poder Judicial, para que, en todo caso, no se proceda a este proceso de licitación, que quede nulo el proceso de la tercera convocatoria y que le den a ellos la modalidad de contratar con la municipalidad, avalándose en una carta fianza que, según ellos, estaba, pues, bien dada legalmente. Sin embargo, hoy los ciudadanos de Los Ángeles se han reunido con el alcalde en horas de la tarde y concluyó esta reunión aproximadamente a las 6 de la tarde y tenemos aquí los resultados de los ciudadanos que nos acompañan esta noche. Muy buenas noches, señor. Empezamos con usted, señor Francisco, para que nos explique los detalles de a qué han llegado, cuáles son las conclusiones con el alcalde. Bueno, en principio, señorita periodista, agradecerle esta invitación. Bueno, si bien es cierto, nosotros, por la fuerza, sí, prácticamente, lo hemos obligado, como dice al alcalde de la Municipalidad Provincial Mercandito, a que nos atienda, puesto que realmente nuestro derecho, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al desarrollo, prácticamente se vio atropiado. Visto realmente que el Poder Judicial emitió la resolución 03, es prácticamente favorable al desarrollo de este proceso. El día de hoy, a las 5 de la tarde, hemos tenido una reunión con el alcalde de la Municipalidad Provincial Mercandito, en la cual, como acuerdos, y por lo cual tenemos también las grabaciones correspondientes, ya es un compromiso de dar por nulo la resolución 133. ¿Qué decide esta resolución 133, que se anula? Donde prácticamente se dice, se resuelve, artículo primero, declarar por nulidad de oficio el proceso de selección de menor cuantía, se refiere al 01. ¿Esto qué quiere decir, señorita? En la empresa del Consorcio de Saneamiento de Los Ángeles, prácticamente lo declaraba nulo, y del mismo modo, en el artículo segundo, dice, retretraer el proceso de adjudicación hasta la etapa de convocación. ¿Y cuáles serán los fundamentos? ¿El pronunciamiento del Poder Judicial? Sí, en efecto, prácticamente... ¿La orden del juez? Claro, es claro. Se basa prácticamente en lo visto, en el informe 120 presentado por la asesoría jurídica y basado en la resolución 01 emitida por el Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial ahora ha cambiado de opinión? ¿Qué es lo que ha hecho el Poder Judicial hoy en horas de la tarde? Es algo contradictorio, un 01 que es contradictorio y atentatorio al desarrollo y a la salud de nosotros, y para otro día emite la resolución 03, donde prácticamente la medida cautelar emitida por el Poder Judicial, por el juez correspondiente, queda sin efecto. Y por lo tanto, todo lo actuado de parte de, tanto el Poder Judicial y la Municipalidad Provincial de Madrid quedaría sin efecto. Y en consecuencia, prácticamente nosotros los vecinos, estamos, como que dice, expeditos para, en lo posterior se desarrolle esta obra de ensantamiento que nosotros la recibimos con el Plácido y anhelamos después de 6, 7, 8 años. Claro, independientemente a quién va a ejecutar esta obra, el problema era el entrampamiento que se generaba a partir de una resolución judicial que paralizaba todo acto y que ustedes tenían que esperar a que todo este proceso concluya y en el Poder Judicial, sin embargo, en el Poder Judicial se ha enmendado, el error en todo caso, al enmendar este tema y emitir otra resolución, dejando nulo todo lo actuado, en todo caso, toda la medida cautelar donde ellos le daban a favor del Consorcio Sagitario, con esto ya es un punto a favor de la población de Los Ángeles. Esto quiere decir que el Consorcio de Sanimiento de Los Ángeles le ha quedado el camino expedito para poder ya realizar esta obra. Sí, señorita Pamela, sí en parte. ¿Cómo que sí en parte? ¿Por qué es la parte? ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, el compromiso aún del alcalde está todavía en pie. ¿Sabe por qué? Porque todavía falta que anule esta resolución, la 133, ya prácticamente, en estos momentos, el asesor jurídico ya seguramente ya lo redactó al 100% y el día de mañana, sábado, estaría emitiendo el acto resolutivo. Y es un compromiso ya. Y el día martes, el día lunes, estaría notificando a las entidades correspondientes, me refiero a logística y a las entidades, para que en lo posterior, también entre lunes y martes, se firme el contrato correspondiente para el ganador. Y ahora, para que se firme este contrato, este consorcio de saneamiento de los águeles tendrá que entregar la carta fianza correspondiente. Según hemos estado conversando con algunos vecinos, con el mismo alcalde de Los Ángeles, ellos ya prácticamente cuentan o estarían contando con la carta fianza que prácticamente... ¿De un banco? No, efectivamente. O sea, ¿tiene la solvencia económica para hacer esta obra? Efectivamente, según nuestro alcalde, nos indicó que sí, cuenta con respaldo de una entidad financiera respaldada por la Superintendencia de Banca de Seguros. ¿Qué opina el señor Néstor Fernández de todo lo acontecido hasta el día de hoy? Ustedes tomaron la decisión de salir a las calles. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, señorita Pamela, y muy buenas noches también a los vecinos del centro poblado de Los Ángeles. Sí, pues, nosotros muy preocupados a raíz de todo este entrampamiento que ha venido, que ha generado prácticamente la misma municipalidad provincial, señorita Pamela, a través de asesoría legal y, pues, nos hemos visto afectados con esta acción de amparo que ha presentado el Consorcio Sagitario. Felizmente, ha llevado a buen puerto hoy día, de repente, gracias a la presión también de la población del centro poblado de Los Ángeles a los vecinos que han salido, que han tomado conciencia y han salido a las calles a protestar. Entonces, se ha visto, ha escuchado esto y la resolución que ha emitido el Poder Judicial ha cambiado y prácticamente ha dejado libre para que este proceso continúe, ¿no?, de manera normal. Nosotros, hoy día en la tarde, hemos tenido una reunión con el señor alcalde y el señor alcalde, pues, está en la predisposición de que este proceso continúe. esperamos nosotros que esto se dé lo más rápido posible, así como el asesor legal ha tenido la rapidez de emitir una resolución anulando todo el proceso, pues, nosotros queremos que se enmiende esto del mismo modo y con la rapidez que nosotros también queremos. Entonces, nosotros vamos a estar vigilantes estos días y es más, tenemos hoy día la población en Los Ángeles tiene una reunión del alcalde informando a los vecinos de todo lo que ha ocurrido hoy día y el día lunes también nos vamos a reunir otra vez y vamos a estar pendientes de lo que suceda en la municipalidad provincial. Correcto. Señor Francisco González, entonces, satisfecho con el tema que ya se logra que finalmente se haga esta obra y una esperanza, entonces, una puerta que se abre allí, una luz en el camino frente a una turbulencia que se presentaba de entampamientos legales y problemas administrativos y hecha la ley, hecha la trampa y en realidad se trataba de 32 millones y una obra que ¿cuántos años han tenido que esperar, señor Francisco? Bueno, en sí, realmente son alrededor de 7 u 8 años que prácticamente el pueblo de Los Ángeles anora, sueña, así, sueña tener esta obra porque a través del desarrollo de esta obra, señorita, periodista, Los Ángeles estaría mejorando su calidad de vida. ¿Cómo es la situación actualmente el sistema de agua y desagüe en Los Ángeles? Mire, hoy en día la captación es directamente del río, simple y llanamente a través de las tuberías es trasladada a un reservorio y en el reservorio simple y llanamente se le echa en épocas de avenida el PAC y hoy en día su cloro correspondiente y que nosotros los vecinos realmente no nos brinda ninguna seguridad de salud pero sin embargo la EPS cuando emite los residuos correspondientes dicen agua potable y es totalmente falso si nosotros nos vamos al antecedente de la documentación emitida por el Ministerio de Salud que indica que tienen metales pesados y este es el agua que prácticamente en ocasiones nos da, nos vende la EPS y eso prácticamente a nosotros nos contamina y en lo posterior vamos a sufrir las consecuencias que es lamentable es el cáncer realmente a nuestra salud correcto entonces esta tarde ustedes han sostenido una reunión con el alcalde el alcalde se ha comprometido mañana en declarar nula la resolución número 133 si esta resolución queda nula entonces queda el camino libre para que el consorcio de saneamiento Los Ángeles ejecute este proyecto y de quienes se tratan de que empresas ustedes conocen quienes han consorciado en este consorcio Los Ángeles bueno si señorita periodista puesto que nosotros somos los seguidores todo el equipo sabe bueno estamos hablando de multiobras y contratistas generales Turantía y Rodríguez y Morovejo prácticamente serían los los integrantes de este consorcio de saneamiento Los Ángeles son empresas que provienen de donde no tenemos aún no 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 hemos hecho el seguimiento correspondiente y lo vamos a hacer señorita periodista porque realmente en la actualidad hay varios sitios que las obras perdón que las empresas cometen bastantes errores y nosotros queremos por lo menos alertar de que algunas empresas realmente tienen antecedentes queremos alentar porque esos errores que prácticamente cometen en distintas regiones no queremos que realmente cometan aquí porque esta obra que nosotros anoyamos prácticamente soñamos es más de 8 años a 9 años y ojalá se contrate gente del lugar porque hay tanto desempleo no solamente se trata de la obra sino que genera un impacto económico también para los habitantes y pueda generar también empleo en las personas que habitan en Los Ángeles esperemos que sea así y pronto por lo menos ya se dé el anuncio de la colocación de la primera piedra junto con sus autoridades y pueblo en general y no hay nada que hacer que cuando un pueblo se une para reclamar el cumplimiento de sus obras ya hemos visto Los Ángeles lo consiguió y creo que han tenido el respaldo también de su alcalde y la población en general que hoy en la mañana mirábamos como se trasladaba a pie desde Los Ángeles para solicitar que el alcalde se pronuncie frente a este tema y el Poder Judicial también que creo que ha dado claras muestras que cuando hay un error ellos pueden enmendar este problema y han logrado que se viabilice todo esto y finalmente se logre con éxito este proyecto que tanto se necesita algo más que desea agregar adelante por favor señorita Pamela yo quiero agregar algo más de lo que dijo mi vecino Francisco González mire la parte donde él demuestra cómo vivimos allá en Los Ángeles qué agua qué calidad de agua tomamos esa es la parte urbana si nos vamos más allá a la parte rural es algo todavía más crítico hoy día han llevado al Poder Judicial la muestra del agua que toma la población rural donde están los restaurantes donde están las bodegas donde está la zona turística es lamentable que ellos todavía los restaurantes no tienen una licencia por la razón de que todavía no tienen saneamiento básico tienen silos están tomando agua de canal o sea es algo que a cinco minutos a diez minutos de cercano de Moquegua pues todavía no tenemos saneamiento básico en esta zona es por eso que la preocupación de toda la población de Los Ángeles estamos hablando desde Rayo hacia Estuquiña rural hacia más allá de lo que es la población urbana entonces lamentablemente no se puede desarrollar en Los Ángeles por este tema del proyecto de saneamiento básico mientras no tengamos agua y desagüe lamentablemente no podemos considerarnos una zona turística no podemos mostrar una calidad de vida en los restaurantes turísticos que tenemos en esta zona entonces es muy importante para nosotros que este proyecto se ejecute y una vez que se ejecute este proyecto también recién podemos anhelar nuevos proyectos como pistas y veredas parques y jardines entonces nosotros también como como Chenche en San Antonio pues queremos crecer y si hemos esperado tanto tiempo pues ya queremos que este proyecto se ejecute porque ya venimos peleando luchando ya durante mucho tiempo señorita también correcto muchas gracias por estar en el programa algo más que desea agregar señor Francisco invitarlos a los vecinos de Los Ángeles estar alertas y y a la convocatoria realizada realizada por nuestra autoridad ya sea por nosotros estemos estemos presentes puesto que realmente aún no hemos culminado culminaremos cuando realmente se firme el contrato no se olvide vecino realmente el desarrollo del pueblo está en tus manos una pausa comercial y regresamos con el candidato a la alcaldía de Moquegua Johan Flores volvemos bien estamos con el ingeniero Johan Flores del partido alianza para el progreso los candidatos van a ir ya listando estrategias para presentarse ante el pueblo de Moquegua y la opinión pública que nos sigue todas las noches y hay que conocerlos hay que saber quiénes son y qué es lo que ellos los anima a participar en política muy buenas noches ingeniero gracias por estar aquí muy buenas noches Pamela gracias por la invitación un saludo a todos los televidentes que nos escuchan a estas horas de la noche efectivamente como lo mencionas mi nombre es Johan Flores Villegas ingeniero actualmente candidato del partido político alianza para el progreso para la alcaldía provincial de Mariscal Nieto ¿qué le anima a ingeniero Johan Flores a participar y ser candidato para la municipalidad de Moquegua nosotros como ciudadanos creo que estamos en primer lugar en la obligación de poder ver que se manejen bien los destinos de nuestra provincia Mariscal Nieto han pasado muchos años y vemos que realmente no se está haciendo así más aún en la coyuntura actual cada gestión que sucede a la anterior es peor o sea realmente existe mucho dinero gracias al canon minero pero ese dinero no se está aprovechando realmente es más no se está favoreciendo realmente las clases más necesitadas el día miércoles nosotros como partido del comité político provincial hemos visitado algunas asociaciones en San Antonio y en Chen Chen hemos podido compartir un desayuno con los niños con las madres y padres de familia de esos sectores y no es posible que una región como Moquegua en una provincia como Moquegua que tiene tanto dinero niños estén caminando y comiendo polvo más de 20 niños en la sesión 26 de julio que si bien recuerdan los moqueguanos hace algunas semanas a lo tal sufrió un incendio y muchas familias perdieron sus enseres y todas esas cosas no es posible que en una región tan millonaria estos niños estén ahí sin educación las madres de familia en extrema pobreza vamos a Chen Chen a la asociación Villa Jerusalén Ampliación 1 el mismo panorama ¿de qué estamos hablando? de que realmente las autoridades que tenemos en Moquegua no se estén preocupando verdaderamente por el desarrollo sustancial de Moquegua que es el desarrollo humano así es bueno ahí se está acrecentando entonces los niveles de pobreza en Moquegua está creciendo este porcentaje esta estadística si uno va y sería bueno invitar a las autoridades de hoy que caminen que vayan a San Antón y visiten las asociaciones que conversen con los padres de familia y vean los niños cómo están que vayan a Chen Chen que vayan a Samegua y que igualmente visiten Carumas Cuchumbay y San Cristóbal el día miércoles nosotros tenemos reuniones se ha reunido el equipo técnico justamente que se está impulsando nuestra candidatura y entre todos los análisis Pamela por ejemplo una enfermera que es miembro del equipo técnico nos manifestaba cómo es posible de que en Moquegua con tanto dinero se esté incrementando Pamela los porcentajes de anemia de niños menores de 3 años qué quiere decir que no se está nutriendo bien a los niños de esto saben actualmente las autoridades de Moquegua habría que preguntar o sea en Moquegua existe un sector poblacional que se está beneficiando de repente de los recursos que es muy pequeño pero hay un gran sector poblacional que no lo está haciendo ¿por qué razón? porque las autoridades no tienen una visión de desarrollo consensuada y compartida que pueda realmente permitirnos elevar los niveles de calidad de cada uno de los ciudadanos crece la brecha crece la brecha señores entre los que más tienen y los que menos tienen el problema está que los que están arriba es un grupito nada más y los que están abajo es la mayoría de la población y es allí cuando nos preguntamos para qué ha venido el canon minero así es imaginémonos si es que desapareciera el canon minero cómo quedaría Torata cómo quedaría cómo quedaría Moquegua actualmente inclusive algunas escuchamos algunas autoridades que dicen nos falta dinero pero preguntémonos qué están haciendo con el dinero que actualmente están manejando no estamos hablando de 10 ni de 20 ni de 30 millones también recibimos canon minero desde el año 2003 son más de 3 mil millones de soles que ha recibido Moquegua dónde está ese dinero que hay que preguntarse existen muchos grados de corrupción quién lo tendrá presuntamente lo pueden tener algunos jueces de repente que se benefician por cuestiones legales de repente algunos dirigentes de repente algunos periodistas la misma población el grupo élite que está manejando los recursos del estado los destinos de Moquegua pero caminemos realmente y preguntemos a la madre de a pie al padre de a pie al joven de a pie si realmente está recibiendo estos beneficios y la respuesta es no la respuesta es no usted ha conversado con la gente y le ha dicho que no se beneficien del canon no ayer mismo después de invitar un dirigente paré a comer una salchipapa a las 11 de la noche en camino de San Antonio conversaba con la señora y me decían ingeniero realmente estamos hartos de que Moquegua tenga tanto dinero y que nosotros no nos estemos beneficiando mi esposo que lo estaba a su lado no tiene trabajo ¿qué tengo que hacer toda la noche vender acá salchipapa? y me daba cuenta que antes había una y ahora hay 5 señoras en el mismo sector vendiendo salchipapa ¿qué opina de los candidatos que hoy en día están en este camino político ya en este trote diríamos porque ya están en marcha la política de algunos que ya han sido alcaldes autoridades en principio estamos en un país democrático donde todo ciudadano puede hacer política y participar yo considero que muchos ciudadanos creen tener la capacidad y potencial para hacerlo y está bien que participen pero vemos así mismo que en Moquegua y a nivel nacional hace falta de liderazgos nos está promoviendo nuevos líderes y fundamentalmente líderes que quieran servir y no servirse del pueblo y nosotros consideramos que es mejor dar oportunidad a nuevos líderes nosotros Pamela a través estamos fomentando una escuela de líderes con jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria ¿por qué? porque sabemos que ahí está la materia que tenemos que trabajar si realmente queremos líderes en Moquegua que trabajen por el desarrollo de Moquegua no por su beneficio propio tenemos que trabajar justamente en ese sector y a tu pregunta la respuesta es considero que las personas que ya gobernaron han demostrado lo que podían hacer y deben dar paso a nuevas generaciones a nuevas personas que realmente quieran servir el desarrollo de los destinos de Moquegua así es los jóvenes es la materia prima que se necesita para generar industria para generar desarrollo pero hay una debilidad ahí ¿dónde están los jóvenes? ¿dónde están los líderes de esas organizaciones juveniles? ¿no cree que también ya es momento donde ellos participen y puedan salir a los medios? ¿o es que hay algún temor de no salir a través de los medios? porque yo también escuchaba esto de algunos profesionales indicando que si es que salían a política ellos iban a manchar su imagen de pronto los iban a criticar pero creo que todos podemos colaborar para elevar el nivel del debate ¿no? y allí poder todos participar pero debatir con ideas y sobre todo ustedes que son los candidatos recoger las propuestas que tiene el ciudadano de a pie porque es allí cuando a veces ellos dan la respuesta a las soluciones no esos gobernantes que están sentados pues en sus asientos y no salen a ver la realidad ¿no? creen que todo está bien sus asesores les dicen que todo es maravilla las franelas van y vienen y eso es un error los jóvenes realmente son las digamos son la esperanza no solo de Moquegua sino también del Perú corresponde a las autoridades en primer lugar darle las facilidades para que estos jóvenes puedan manifestarse públicamente deben darle las digamos las herramientas necesarias nosotros hemos tenido la oportunidad Pamela de participar en diferentes eventos de todo tipo y siempre hemos visto que los jóvenes justamente son los que ponen el dedo sobre la llaga y le dicen a las autoridades o a los funcionarios las cosas como son y creo que eso es algo que tenemos que rescatar una breve anécdota de algunos dos años atrás que estuve en un evento en el gobierno regional los jóvenes decían ¿cómo es posible? le dijeron a unos funcionarios del gobierno regional de que ustedes no se preocupen por la defensa del medio ambiente cuando está estipulado en la constitución y en la ley orgánica y más aún en su reglamento funcional que deberían tener un equipo técnico para que defienda y por lo menos conozca lo que está sucediendo con el medio ambiente en Moquegua y en esa oportunidad Pamela los funcionarios no tuvieron cómo responderle a jóvenes que ni siquiera habían terminado la universidad aquí de la ciudad de Moquegua en esa perspectiva creo que corresponde a nosotros nosotros estamos trabajando con esta escuela de líderes también tenemos un comité político juvenil y lo estamos impulsando porque sabemos que de repente ahora somos nosotros pero más adelante tienen que ser ellos los que tomen la batuta y las riendas de la política de Moquegua y eso no estamos viendo en Moquegua Pamela tenemos personas que ya han gobernado y todavía quieren la re-re-re-re-re-re-elección y eso no debería ser o sea uno debe gobernar y hacerlo bien y de ahí dejarle el paso a las nuevas generaciones y debería enseñarle con la experiencia que ha aprendido para que ellos no cometan los errores que uno cometió y actualmente eso no se está haciendo en la ciudad de Moquegua correcto muchas gracias ingeniero Johan Flores por estar aquí en el programa creo que el público va viendo a todos los candidatos su participación que ya está empezando si bien es cierto todavía pueden inscribirse hasta el 7 de julio como candidatos pero ya a la luz algunos y todos en realidad están haciendo campaña electoral para conseguir esos votos y capturar sobre todo la confianza de ese electorado que ya la perdió hace tiempo con la confianza pero que tendrán que generar algunas estrategias y algunos modelos de hacer política y basarse en ciertas estrategias para lograr tener la confianza de la población muchas gracias si Pamela así mismo dentro de todos los aspectos que estamos manejando nosotros en el equipo técnico hay un factor que en Moquegua es preponderante que es la corrupción y muchos se preguntan ¿cómo podemos cambiar esto? nosotros dentro de los análisis que estamos realizando es debemos empezar con la formación del ser humano y donde tenemos que empezar en el vientre de la madre y estamos justamente estableciendo planes y proyectos que podamos incidir en cómo educar al niño desde el vientre de la madre enseñándole con valores y enseñándole con el ejemplo con eso podemos garantizar de repente no acá a 10 pero sí a 50 100 200 años de que Moquegua sea una región más productiva más sana más honesta más fiable y más armoniosa así mismo Pamela aprovecho la oportunidad el comité político provincial que está llevando a nuestra candidatura el día de mañana está organizando un evento un evento de confraternidad y también un lanzamiento de nuestra candidatura invitamos a todos los amigos simpatizantes militantes aquellos que se identifiquen con nuestra propuesta que nos puedan acompañar el día de mañana sábado 1 de marzo desde las 6 de la tarde en el restaurante Los Jardines Extinajones Caminos a Megua detrás del penal San Ramón muchas gracias ingeniero bien nos vamos a una pausa comercial cuando regresemos vamos a entrevistar a una madre de familia que busca a su niño menor de 2 años sustraído en la ciudad de Chimbote por el señor Ricky Arpasi Espesúa y se presume que está en la ciudad de Moquegua volvemos tras la pausa estamos con la una madre de familia que reclama a su niño ya que su pareja se lo llevó con engaños y viene a buscarlo porque presume que está en nuestra ciudad de Moquegua según información y investigación que ha realizado en el entorno familiar su nombre es señora buenas noches buenas noches señorita Pamela mi nombre es Violeta Noli Trujillo Rodríguez soy natural de Chimbote y estoy estoy acá en esta ciudad por buscar a mi niño que tiene 2 años y 4 meses aproximadamente que ha sido sustraído de la ciudad de Chimbote por su padre que se llama Ricky Arpasi Espesúa ¿en dónde fue sustraído y en qué momento? porque una madre normalmente si es que tiene regímenes de visita del padre controla estas visitas y verifica que el niño regrese en todo caso ¿qué le ordenó el juez al padre de familia? lo que pasa es que nosotros siempre usted ha visto alguna familia que haga un régimen de visitas solamente se hace cuando hay un problema judicial y en ese momento no había problema judicial porque siempre acordábamos de palabra yo confiaba en su palabra y él en la mía entonces de traer o de llevar a mi niño que es a la ciudad de Huaraz porque normalmente él vive allá entonces que lo llevaba lo traía siempre había cumplido hasta la última fecha que en el mes de diciembre en la última navidad fingió por 4 días ya lo había tramado porque incluso él me lo ha asegurado que todo estaba planeado pasar 4 días en mi casa y luego posteriormente sacarlo de mi niño con la intención de no devolvérmelo y sin mi autorización se sacó su DNI de mi hijo de mi cartera que yo justo porque yo tengo un negocio en el primer piso de mi casa bajé a trabajar y lo dejé con el bebé un rato cuidándolo y al no haber nadie en mi casa sacó el DNI de mi niño su tarjeta de vacuna y él lo tenía escondido yo que ni sabía bueno yo quería que estaba en mi cartera las cosas y luego se va con mi niño normalmente como yo no desconfié en ese momento de él pero ya posteriormente unos días me doy cuenta que el DNI no estaba él comenzó a buscar a mi niño y de la primera instancia me ha dicho que no me lo va a devolver a mi mamá le ha dicho que tampoco me lo va a devolver y que él lo va a tener que él lo va a criar así le ha manifestado pero con usted se ha comunicado si se me he comunicado con él siempre me miente me dice voy a entregarte tal día llega tal día no me lo dan pese a lo que tenga porque yo tengo un documento una medida cautelar que es un documento de tenencia tenencia provisional se llama y el juez ha dispuesto que me lo entregue pero el señor hace caso omiso voy para que me lo entregue huye de una ciudad a otra ciudad y estoy en ese en ese dilema o ese angustia tenemos las imágenes en digital Reinaldo no sé si podemos mostrar en todo caso al padre de este niño que que renuncia a la madre que lo han lo ha sustraído ¿a qué se lo resuelve el juez? a ver resuelve declarar fundada la medida cautelar de tenencia provisional del menor Piero Mateo Arpasi a favor de su madre la demandante Violeta Noli Trujillo Rodríguez quien ejercerá la misma de modo provisional hasta que se emita pronunciamiento en proceso principal ¿cuánto tiempo su niño ya está ausente? desde el 26 de diciembre hasta la noche ¿qué llamado le haría si en estos momentos el padre está viendo el programa? en primer lugar haría llamado diríjase a él directamente en primer lugar haría el llamado a las autoridades porque yo tengo una una resolución ¿no? a que él cumpla este dispositivo y no lo hace no me devuelve mi niño hace un mes está emitida a ver vamos con la foto del niño para ver si la población nos ayuda a reconocer al niño de dos años bueno ahí está más pequeñito o esta es la edad que tiene no ahí tiene un año un año ¿no? bueno él es el pequeño y debe haber cambiado un poquito a los dos años tiene el cabello corto está un poquito más morir trigueño bien entonces el llamado es para que el padre se comunique con usted cumpla su palabra le entregue a la madre tiene una orden del juez de esta tenencia provisional hasta que se solucione el problema y que en todo caso no huya ¿no? porque si al huir ya deja mucho que desear ¿cómo un hijo se puede criar con una persona que está huyendo de un lugar a otro y que y que planea y él es el papá ¿verdad? sí él es el papá él es el papá ¿cuál es su nombre completo? Ricky Arpasi Espesúa ¿cuántos años? tiene 28 ¿a qué se dedica? no se dedica a nada porque está huyendo de un lugar a otro toda su familia lo apaña está conspirada con él porque económicamente todos lo sustentan él no no trabaja ¿pero en qué trabaja? ¿cuál era su oficio su actividad? es ingeniero civil pero no tiene trabajo estable como se dice no trabaja un mes se pelea con el jefe se sale se va a otro trabajo ¿pero por qué cree que se lo llevó al niño? ¿por qué? porque no quiere que se crie conmigo él cree que puede criar lo mejor que yo que soy su madre y bueno esa es su cabeza de él ¿no? eso es lo que pienso muy bien señora pero yo de hecho pienso que no porque una persona que puede hacer estas cosas no es normal y psicológicamente él está afectando a mi niño porque su primer objeto de apego es su madre y si no tiene un objeto de apego como es su madre imagínense qué va a sentir por el resto de la sociedad ni siquiera va a poder tener una pareja ni siquiera va a tener ningún apego por el ser humano ningún dolor por la gente correcto sentimos su dolor y su desesperación porque vuelve al niño en sus manos pero ojalá que las personas que conozcan algo del caso se comuniquen ¿a dónde? si el 963 963 720946 o al RPM asterisco 2076 ¿no? ah es Nextel pero entonces el número largo es este 963 720946 muchas gracias por estar aquí y ojalá aparezca pronto el bebé bien señores nos vamos con imágenes de lo que ocurrió un momentito me espera aquí de lo que hoy significó el Consejo Regional del Ambiente en el INEA con la presencia de agricultores que reclamaban pronta la culminación de las obras para que ya no se siga contaminando el Valle Moquehuano veamos un poco lo que significó estas incidencias en horas de la mañana señorita no puede salir no puede salir el doctor de la misma nada el que se tiene en el Valle en el Valle en el Valle y el que se tiene en el Valle en el Valle y el que se tiene en el Valle en la situación de la Junta el abogatorio de la Junta de la Junta de la Junta Presidente le subido una palabra usted es el representante soy miembro de la mesa pero también siempre presidente de la Junta 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 creo que lo que somos afectados y tengo derecho de poder dar una apreciación o una opinión presidente aparte el señor Lucio es representación también de la sociedad civil como miembro del Frente de Defensa va a dar también su opinión o su participación me permite cuando usted dice otros representantes que puedan votar a la Junta de la Junta le estoy pidiendo a usted si ya ya entonces ordenen un sumo que usted va a hacer por la Junta de la Junta de la Junta después el representante por ese que puede pedir los ustedes son lo que queremos más que más lo pidieron en un inicio ¿Cuál es la solución mientras no se pongan los objetivos de la Junta de 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 ¿Cuál es la solución que se quiere? Y eso esa respuesta se refería a la responsable de la EPS entonces creo que el día de hoy tenemos que sacar una solución a este problema quiero remarcar que cuando el representante de vivienda señala de que hay algunos agricultores que no quieren que se lleven las aguas eso es totalmente falso nosotros tenemos suficiente agua de pastoral el problema es que ¿cómo hacemos sucede la agua de pastoral que dispone por el medio si está la presencia de las aguas que salen de la laguna y de la casa entonces no se puede usar las aguas limpias ese es el problema y por lo tanto no es correcto decir que algunos agricultores se oponen a que se lleven esas aguas a las lagunas del petal eso es falso desde el año que hemos escuchado desde el año 2002 se tomó la decisión de que de una vez se trabaje el proyecto para trasladar las aguas servidas de la calle a uno ¿cuántas gestiones han pasado? ¿y por qué se tiene temor a denunciar a los representantes a los profesionales a la autoridad que se han gastado tantos millones de dólares y hasta la fecha no han resultado positivos? ¿por qué se comentó el profesor Zamocho al superior a terminarse ese proyecto luego en esta gestión y te impone que ya han pasado tres años y todavía no se puede hay responsabilidad ¿y por cómo va a actuar en ese sentido la fiscalía? creo que es un aspecto importante porque si no se sanciona los responsables esto va a continuar y no se puede inmediatamente la solución siempre se señala nuevo presupuesto ¿cómo que no? creo que este aspecto este problema es de necesidad pública y debería también que hay que hay que hay emergencia y por tanto no puede haber la disculpa que no hay presupuesto creo que es un tema que también aquí en la comisión ambiental regional debemos tomar todo que no hay disculpa para que no no tenemos presupuesto debe priorizarse antes de hacer cualquier otra obra de una vez dar el presupuesto para resolver este problema autoridades funcionarios no de ahora sino de muchos años atrás y este problema es una de las crudas realidades de la contaminación sin que hablamos es el tema y no se esté solucionando a la fecha escuchar las posiciones en esta oportunidad como si se quiera lavarse las manos como si no tuviera responsabilidad señores por favor son representantes de instituciones que tienen presupuesto las organizaciones de la sociedad y personas naturales que cuando dejan de esto hemos tenido que cumplir ya nos obligaba a presentar las denuncias que debían ser presentadas de oficio por las autoridades de competencia que tienen la responsabilidad de la salud humana de porque lo han ido a identificar debe dar la calidad de la alimentación que consume la población no de ahora sino de muchos años atrás las estadísticas hechas por las mismas instituciones de competencia reflejan frutas de realidades que es de mucho la identidad que la población no la conoce y por lo tanto consideramos que de una forma resumida recalcamos recalcamos ¿por qué queríamos que las personas naturales nos hubiera gustado también demostrar el sitio para estar retomando el tiempo en videos bien señores lo emplazaron al fiscal de prevención del delito al doctor Bernardo Danz que por qué archivaron el caso en el ministerio público inicialmente cuando se presentó esta denuncia luego lo reaperturaron pero ha explicado el doctor Bernardo Danz que el tema de corrupción si se gastó más o menos o si hubo problemas en el proceso de administración de esta obra eso está a cargo de la fiscalía anticorrupción pero lo que le compete al fiscal de prevención del delito es el tema de contaminación y creo que ahí doctor Bernardo Danz tiene que formalizar la denuncia de oficio no espere que nadie denuncie porque la sociedad civil no tiene pues abogados no tiene toda esa esa maquinaria esa logística que necesitarían y las instituciones públicas es más deberían de hacerlo pero no lo hacen porque son cómplices de la contaminación saben que está contaminando el valle pero no hacen nada absolutamente nada el lunes vamos a hacer un informe amplio de este tema a través de noticiero telesur y agenda regional vamos a transmitir todas las secuencias de lo que ha significado esta reunión del consejo regional del ambiente yo me tengo que despedir amigos televidentes agradeciendo su sintonía como siempre también a milagros Adriana que noche a noche se encarga de nuestro peinado ella está ubicada en la calle Hilo 880 pasen una feliz noche esta noche es noche de carnavales y el fin de semana también disfrute de los carnavales y un saludo especial a la gente de Matalaque a la gente de Sanchez Cerro porque hoy nuestro equipo de prensa estuvo en Guarina y gracias a Radio Melodía de Arequipa que bajó nuestra señal a través de internet y todo Arequipa se enteró del problema que estaba sucediendo en Matalaque en Guarina con su alcalde que en algún momento impidió que ingrese nuestro equipo de prensa a la sesión de consejo que es pública y luego rectificaron su error y dejaron ingresar al periodista hechos como estos no deben de pasar señores la prensa cumple y repito una labor netamente informativa nada más el lunes estaremos con esas imágenes para que usted las pueda ver también aquí a través de Canal Telesur y mañana regresa el doctor Timoteo Chuchullo a las 10 de la mañana en Radio Expresión no se lo pierdan porque ahora estará de lunes a sábado ahora sí que pasen un fin de semana lindo nosotros nos despedimos hasta el día lunes a las 10 de la mañana o a las 10 de la mañana nos despedimos